Hoy no hay estado de excepción en el tema de la inseguridad, las Fuerzas Armadas se mantienen en las calles. ¿Por qué era tan necesario cambiar el rol o por qué es necesario cambiar el rol? El resultado obtenido en este mecanismo de participación directa de la ciudadanía y de los jóvenes de 16 a 18 años no entrega un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, simplemente amplía el rol de defensa de la soberanía y la integridad territorial. Nosotros recordemos que el crimen internacional organizado y el crimen internacional es el que atenta contra la seguridad y la soberanía. Pues nosotros vemos que los líderes que conducen las operaciones están en el exterior. Las acciones que se realizan están planificadas desde el exterior, por lo tanto se está violentando la soberanía. Desde las cárceles convertidas en cuarteles generales del crimen internacional organizado también se está violando la soberanía. Entonces no se le está dando un nuevo rol, simplemente se está ampliando el rol y eso implica la coordinación con la Policía Nacional. Ha estado dos años en el caso de haber participado las Fuerzas Armadas con los estados de excepción, desde luego están sujetos a ese orden. Pero a partir del 9 de enero es una cosa sumamente importante. Es la aceptación y el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de un conflicto interno. Y las Fuerzas Armadas están combatiendo, están en una guerra interna declarada. Es decir, 22 grupos terroristas declararon la guerra al Estado ecuatoriano y las Fuerzas Armadas, en nombre del Estado ecuatoriano, están combatiendo esa guerra interna. Entonces no tiene un límite, no se puede determinar por decreto ejecutivo, no se puede determinar el inicio y el fin de la guerra interna. La guerra interna termina con la rendición de las fuerzas de los enemigos, con la consecución del objetivo estratégico y del objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? La pacificación del Ecuador. Y eso es lo que apoya hoy el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el objetivo estratégico? La neutralización de los 22 grupos terroristas. Pero ahora con esta pregunta se lo va a lograr. Es decir, ¿era tan necesario que ellos estén ahí, o sea, que quede en una pregunta? Sí, desde luego se está dando una base constitucional, un respaldo constitucional a la acción de las Fuerzas Armadas. Esta coordinación con la Policía Nacional, este apoyo complementario ha venido existiendo. Sin embargo, va a ser necesario una serie de reformas, inclusive políticas, para que esa coordinación y ese apoyo complementario sea adecuado y sea orientado de la mejor manera en beneficio de la consecución, insisto, del objetivo político y del objetivo estratégico. El actuar cooperando a la Policía Nacional, desde luego, implica una serie de reformas y cambios al interior, especialmente de la doctrina de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están capacitadas plenamente en derechos humanos y actúan bajo la concepción de derechos humanos. Y también, el momento en que existe esta cooperación con la Policía Nacional, se necesita primero un solo mando. Esto es un principio elemental. Por lo tanto, a lo mejor es necesaria la reforma o el cambio de concepción del Ministerio de Defensa Nacional por un Ministerio de Fuerzas de Seguridad del Estado, que implique un solo mando político para Fuerzas Armadas y Policía Militar. De esta manera se va a coordinar exactamente. Hemos visto que la Secretaría General de Coordinación de Seguridad ha sido un fracaso y, desde luego, vemos que hay que generar esa doctrina que unifique la acción y el trabajo conjunto de Fuerzas Armadas siempre y cuando sea en contra de las acciones del crimen organizado, como dice la consulta y como dice el anexo. Entonces, esta posición de Fuerzas Armadas se hace necesaria una nueva capacitación, tanto para Policía como para Fuerzas Armadas. El empezar a trabajar en conjunto implica doctrina conjunta también de Policía y Fuerzas Armadas, armamento conjunto y mando político unificado. Entonces, un mando político unificado a través de un ministerio sería la alternativa válida para la aplicación exacta de lo que hoy dice el pueblo en la continuación de la política del Presidente de la República a este apoyo, a la continuación de la política del Presidente de la República con otros medios. No deberíamos confundir el apoyo complementario con la investigación y la judicialización. El apoyo complementario de Fuerzas Armadas va a estar dedicado a operaciones, a acciones en contra del crimen internacional organizado. Es decir, el cumplimiento efectivo del papel y del rol de Fuerzas Armadas. No puede entrar Fuerzas Armadas en un proceso de investigación de manera alguna. Fuerzas Armadas necesitan inteligencia, inteligencia militar para conducir las operaciones en contra del crimen organizado. Entonces, ese es el apoyo complementario que va a dar Fuerzas Armadas. Entonces, de ninguna otra manera puede relacionarse el apoyo con la investigación y la judicialización en contra de elementos del crimen organizado que no estén conduciendo operaciones militares en contra del Estado. La economía de Fuerzas es un principio de la guerra que utilizan las Fuerzas Armadas para su empleo estratégico, al igual que es el principio de unidad de mando. Es decir, ahí están los conceptos, los mismos principios de la guerra aplicados al apoyo complementario que hoy ha aprobado el pueblo ecuatoriano para alcanzar los objetivos propuestos que había dicho. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas permanente en los centros penitenciarios es la conformación de un tercer anillo que está prohibido al momento. Entonces, se está regulando y se está permitiendo el control de las Fuerzas Armadas permanentemente en los centros penitenciarios. Eso con relación a la una pregunta, a la pregunta de él. Con relación a la entrega de las armas a las Fuerzas Armadas, sí, es posible que se entreguen esas armas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero es una obligación del Estado la dotación de armamento y equipo para la recuperación de las capacidades operativas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, no quiere decir, vamos a entregar 42 mil o 45 mil armas a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y ahí queda. Es responsabilidad del Estado la entrega del armamento y el equipo necesario para cumplir esta misión ampliada por voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo que se sabe es que el 90% de esas armas incautadas estarían en buen estado para ser entregadas tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Sin embargo, como ya lo decía André, muchos de ellas son armas artesanales. ¿Se tiene que hacer como un listado de qué armas podrían servir y qué no? Desde luego, las armas superiores a los calibres de 9 milímetros y de 38 milímetros que también están reguladas para las Fuerzas Armadas implica eso. Hay fusiles extraordinarios que han sido capturados al crimen internacional organizado en cualquiera de sus acciones, pero las armas artesanales, desde luego, no van a servir para nada. Esas armas tendrán que ser destruidas, tendrán que hacerse un inventario, una evaluación, y cuál es la clasificación de las armas. Esas armas van a ser entregadas a equipos tácticos que se conformen para su uso y utilización. Entonces, esas armas, desde luego, ya no serán las 45 mil. Si muchas son de fabricación artesanal, solamente las armas automáticas y bajo las condiciones y características del armamento que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben usar, serán repartidas a estos equipos tácticos de las Fuerzas Armadas y la Policía. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos analizado estas tres preguntas.